Pero muy importante abrir una ventana de comunicación e intercambio con la sociedad. Ese es el propósito nuestro, es poner en manos de la sociedad el producto del conocimiento, el desarrollo y los esfuerzos de innovación. Las exposiciones de este panel trataron temas acerca de la oceanografía, pronósticos del estado del mar, el cambio climático, meteorología y geología. Además, se hizo énfasis en el uso de la tecnología para divulgar la información de la labor que se lleva a cabo en algunos entes de la investigación dentro de la UCR. Una de las ponencias abordó el uso de herramientas por parte de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica para difundir su información científica y técnica. Bueno, en este caso es un trabajo inmenso que realiza un grupo de investigadores y administrativos que se encuentran en la Escuela Centroamericana de Geología, en conjunto también con investigadores que se encuentran en el Instituto de Costa Rica de Electricidad. Es importante por el impacto de la información que se genera, es la información que tiene que ver con los sismos y la actividad volcánica en el país. Además, es importante en la coyuntura actual visibilizar el trabajo que hace la Universidad de Costa Rica. Esta es la decimonovena ocasión que la UCR presenta el foro denominado Aportes de la UCR al Desarrollo Social, Científico y Tecnológico de Costa Rica, el cual pertenece a la serie de foros institucionales que se realizan todos los años. Este tipo de actividades son importantes porque reflejan el compromiso de la Universidad de Costa Rica para y con la sociedad, y es una fiel muestra de que, sin duda alguna, la UCR está presente. ¡Gracias!